I ate my dinner in my bathtub, then I go to sex clubs, watching freaky people, getting it on. It doesn't make me nervous if anything rest. Yo, Juan Sebastián Luzano, me sigo aquí, de San José María como mi esposa y de Stephanie como mi esposa. Y prometo permanecer de pie en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad. Así es, es un buen día. Yo, Juan Sebastián Luzano, me sigo. 氏, estamos calentizando la vida. Nuestro día es la nada más que mi esposa y el día de allá. Sí, entrenación de la vida y hablo en una clase de personas que me ayudan. Seguro día. No, 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 no. Me sigo. Gracias. 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 Gracias.